Desde Guatemala llegarán dos hermanos con el deseo claro de destronar a los hermanos Fallas en la edición 30 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Juan Alfredo y Edgar Zaquiquel, especialistas en largas distancias ya conocidos por el rey del Chirripó, Juan Ramón Fallas. Por primera vez llegan a esta competencia dos hombres de este calibre para elevar aún más el nivel. Ellos tienen, uno de ellos ostenta el récord en Guatemala de carrera de larga distancia de ultramaratón de 50 kilómetros, el récord en tiempo. Y el otro, el hermano mayor, ya se había medido a Juan Ramón Fallas hace cuatro años y le ganó en ese momento por cerca de un minuto de diferencia que en estas cosas es mucho tiempo. Una novedad que esperan que sea todo un éxito. Es una novedad, teníamos la inquietud de mejorar en algunas líneas el evento y este año tenemos la participación de dos corredores de primer nivel de Guatemala. Ellos ya se han medido a los hermanos Fallas que son los tradicionales ganadores de este evento en los últimos años y bueno, creo que va a ser muy emocionante. Realmente es un nivel muy competitivo el que traen y así que esperamos un gran espectáculo para el día de la carrera. La idea es que la aparición de estos dos chapines eleve al máximo el nivel de competencia y se abra la puerta para que más competidores extranjeros de calidad lleguen a la mítica prueba del chirripó. Es la primera vez que estamos trayendo corredores de este tipo, sin embargo esa es una inquietud que hemos querido plasmar ya de manera práctica en un evento de estos y si los resultados son los que esperamos, tendríamos participación de este tipo en mayor escala en los próximos años. La Federación Costarricense de Atletismo trabaja de la mano con la organización. Venimos trabajando de manera conjunta ya desde hace años, indirectamente venimos desde que arrancó esta carrera hace 30 años, pero en los últimos dos o tres años hemos repuntado mucho este trabajo, hemos unido voluntades y ahora estamos trabajando de manera muy cercana. Duelo de hermanos, un solo desafío, un solo cerro, ¿quién ganará? ¿Los Fallas o los Saquiquel? El sábado todo quedará claro.